Hola que tal, saludos a sus amigos, buena mañana, hoy me lancé a Zumba en Garland con Gema y todas sus hermosas mujeres. La Saulo es una energía increíble y todo por apoyar a Genesis Moon and Shelter, a las víctimas de violencia doméstica. Seguimos con esta gran campaña por el Metroplex, ayudando a esas mujeres que tanto nos necesitan. Nos vamos a divertir muchísimo, vamos a hacer Zumba. Y les voy a volver a preguntar, levanten la mano quien manda en la casa. Y todos escuchan a Showboy en la mañana, pero no se olviden. Ahora sí, a lo que venimos, vámonos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!